Amor es, mi amor de carnaval Y yo me quiera dar a tu cuerpo Y eso es para ti, es un tiempo y fácil Y para mí, es algo imposible No puedo inventarlo, pero en un salto es sufrir Y yo te digo al corazón, y yo te voy Intenta lo todo, a ver si puedes Sacarme de tu vida, a ver si me quieres olvidarte Todavía no, porque yo no puedo Intenta lo todo, y yo sé que más podré olvidarte Será difícil para mí, amor Y yo te olvido Intenta lo todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!